Hola gente de la internet, ¿cómo están? En este vídeo voy a presentar una respuesta a una pregunta que me han hecho desde el grupo de Geo5 de Soporte sobre Geo5 Zapata. Si es un tema que le interese, quédese por aquí. Zapata de Geo5 es un software de análisis geotécnico que te permite diseñar zapatas cargadas de cualquier forma. Por cierto, hay un grupo de soporte Geo5, cuyo enlace voy a dejar aquí, que está completamente a tu disposición y donde ayudamos a los usuarios del software, tanto si tienen licencia como no tienen, para que ellos puedan utilizar este software lo mejor posible. Zapata de Geo5 además es un programa que te permite calcular la capacidad portante vertical, la horizontal, te permite calcular los asientos, estimar también la rotación que va a tener la zapata frente a las diferentes cargas y finalmente diseñar la zapata desde el punto de vista del hormigón que vas a utilizar porque te ayuda a conseguir los refuerzos dependiendo de la norma que utilices. En este vídeo lo que voy a presentar es una pregunta que me han hecho en el grupo de soporte que es la siguiente. Esta es una pregunta que me hace Luis Colón y es la siguiente. ¿Se pueden diseñar dos zapatas para determinar el asiento que infiere una sobre la otra? La respuesta es sí. Vamos para allá. En este caso tenemos aquí una zapata que vamos a analizar. La zapata está siendo calculada con esta geometría. Esa es la sección, esa es la planta, esa zapata tiene unas cargas de servicio y unas cargas de diseño y vamos a verificar la capacidad portante. Hasta aquí la capacidad portante además nos va a dar cuánto es la capacidad de carga que tiene y sobre la elección de nuestra norma o de nuestros criterios nos dice está bien o está mal. Igualmente nos va a ayudar a estimar el asiento que tiene esa zapata y nos va a determinar la zona de influencia y también los asientos que tiene estimados. Ahora bien, imagínense que esa zapata nosotros ahora queremos agregarle una sobrecarga producto de otra zapata que está en esa misma zona. Aquí la tenemos. Tenemos la zapata, aquí tenemos otra zapata con una sobrecarga que está colocada inclusive con una rotación a una profundidad. O sea, podemos ponerla geométricamente donde querramos. El programa, aparte de calcular la capacidad portante, nos va a dar también el asiento y la influencia que va a generar esa sobrecarga sobre la deformación. Por ejemplo, en el caso anterior tenemos 11 milímetros de asiento y tenemos una profundidad de influencia de 4,32. En este caso en particular, la profundidad de influencia aumenta hasta los 11 metros y el asiento de la cimentación llega a 34,9 milímetros. Posiblemente, si esto se pudiera construir, pues sería una zapata que la influencia de una sobre la otra a lo mejor generaría unos asientos adicionales que no valdrían la pena. Obviamente, esta sobrecarga solo nos permite calcular la parte de la deformación, la parte de los asientos. No se utiliza para la capacidad portante, porque claro, para la capacidad portante significaría una tensión a favor, lo que nos ayudaría a aumentar la capacidad portante de ese terreno. Entonces, dejando esto por aquí, espero que le haya sido útil este tip geotécnico. Hasta luego, amigos. Gracias. 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 Gracias.